Bienvenidos a Guitarra Viva, yo soy Carlos Asensio y hoy vamos a aprender a tocar Should I Stay or Should I Go, una mítica canción de The Class que ha sido versionada por infinidad de artistas y además se ha incluido en un montón de películas y de series, entre ellas Stranger Things. ¿Te gusta la idea de aprenderla? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Empezamos con el riff principal, que suena así. Y tal como has visto, es muy sencillo, solo tiene dos acordes. El primero es Re Mayor. Y el segundo, Sol Mayor. Y el ritmo que aplica aquí es simplemente rasgueos hacia abajo. Así que ponemos Re Mayor y daremos tres hacia abajo. Pero escucha, antes de dar esos tres rasgueos, tenemos que tener las cuerdas tapadas, así, para que no suenen, ¿vale? Entonces hacemos así. Tapo, un, y tres hacia abajo. Ahora pongo Sol Mayor y doy cuatro hacia abajo. Y doy otra vez en Re Mayor hacia abajo. Y nada más que doy, tapo las cuerdas. Y tapo. ¿Vale? Ya lo tenemos, vamos a hacerlo despacito. Tres y... Tapo. Da, 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 sol, da, 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 re. Muy bien, otra vez. Y tapo. Re, 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 sol, 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 re. Otra vez más. Y... Re, 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 sol, 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 re. Perfecto. Ya tenemos el riff principal. Si aún no te sales, es cuestión de que tú lo practiques hasta que te salga como tiene que sonar. Este riff lo hace cuatro veces en la intro y añade algunos adornos que te enseñaré al final del tutorial. Lo primero que vemos es la base de la canción. Ahora llegamos a la estrofa que es cuando empieza a cantar. Que suena así. Y bueno, aquí empieza haciendo todo el rato el mismo ritmo, solo que va a cambiar un poco después el orden de los acordes. Las primeras dos veces hace el riff tal como lo hemos aprendido. Re, sol, re, re, sol, re. Y la tercera vez, en la tercera frase, añade esto. Hace sol con cejilla, fa y sol. Con el mismo ritmo, así. La cuarta vez va a ser el mismo riff principal. Y para acabar la estrofa, lo que hará es dar un la mayor. Que puedes ponerlo así, o con una cejilla. Y el mismo ritmo, rasgueos hacia abajo. ¿Vale? Damos hacia abajo. Y yo lo que hago es a la mitad añadir aquí. Pulsar en traste tres de la primera cuerda para que se convierta en un la séptima. Y ya volvemos a la estrofa. Es así, es muy sencillo. Tal como te dije, el riff, teniéndolo, ya tienes el resto de la canción. Vamos a tocarlo juntos a ver qué tal sale, ¿vale? Empezamos. Ahora la séptima y riff principal. Perfecto, ya tenemos todo lo que es la estrofa. Ahora volvería a repetir lo que sería la estrofa, pero con otra letra, hasta que llegamos al estribillo. Y en el estribillo hay buenas noticias, porque es la misma progresión de acordes que hemos aprendido y que hemos hecho en la estrofa, pero con un ritmo nuevo, que hace así. Y bueno, el ritmo es fácil. Mira, simplemente es poner re y vamos a dar abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Y se repite. Vamos a tocar despacito el estribillo para que veas cómo tiene que quedar. Perfecto. Ya tenemos la canción entera. Porque ahora repetiría otra vez estrofa 1 y 2, bueno, pero con otra letra. Y lo único que hay, hay un sitio donde no está cantando, pero la guitarra hace exactamente lo mismo. En esta parte, pues te recomiendo que veas el vídeo demo para que lo pongas en práctica. Y si tienes alguna duda, pues lo aclares ahí. Y ya está. Ahora lo que hace es llegar hasta el final con el ritmo, con el ritmo y no para. Muy fácil. Ahora, para que nos quede como en la canción original, solo nos queda por aprender esos adornos que hace en la intro, entre riff y riff. El primero que nos encontramos es este. Que es simplemente pues un rake, es decir, que da las notas muertas. Lo que hacemos es apoyar los dedos sobre las cuerdas, pero sin presionar. Y aquí, dar un rasgueo hacia abajo. ¿Vale? Ese es el primero que haría. Y el segundo adorno que hace entre riff y riff es este. Que básicamente es pulsar en traste 5 de la primera cuerda y dar al traste 8. Así de sencillo. Mira, voy a hacerlo para que veas como suena. 3 y... Pues nada amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y si es así, nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!